Bueno, hoy vamos a aprender a cómo cambiar el foco a un Volkswagen Up. En este caso, yo tengo que cambiar el foco del lado izquierdo. Y acércate. Lo primero que hay que hacer es, bueno, desconectar el cable corriente. Este se desconecta fácil. Es fácil sacar una goma protectora, seguramente de la humedad y del agua. Y dejarla, sabiendo que de esta posición es la que tiene que entrar. Acá adentro, obviamente no se puede visualizar bien. Bien arriba, en el faro, tenemos un alambrecito que cede ante la presión y lo giras un poquito para el lado izquierdo. Una vez suelto, de ahí ya queda suelto el faro. Este, en este caso, es el faro quemado. El faro nuevo, también tienes que tener en cuenta que este lado es el que va para abajo. Vamos a poner este, un poco nuevo. No es de la misma marca, pero es el que va. Cualquier cosa también te puedes guiar. Y acá abajo, está perfecto. El alambre que cede, lo volvés a ubicar con presión para el mismo lado. Ya queda, ya queda perfecto el nuevo foco. Colocas de nuevo la goma. Que entra fácil. Y conectas de nuevo el cable corriente a las tres patitas. Quedamos. Ahora. 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 Y quedó Pigú sabe